¿Qué es el tratado trans-pacífico? Aquí era un paso atrás. El tratado transpacífico, el acuerdo comercial, que involucra a 11 países, ha generado mucha tensión, muchas dudas, críticas, respecto al contenido y al alcance que tiene ese tratado. ¿Ya? Algunas de nosotros recibimos en la Comisión de Relaciones Exteriores alrededor de 35 organizaciones, muchas de las cuales además vinieron representadas con más de una persona y expresaron sus inquietudes en distintos ámbitos. Y si yo tengo que sintetizar todo eso, lo que hay es un cuestionamiento, por una parte, al tratado previamente tal respecto a que si este tratado va a proteger adecuadamente los intereses de Chile en materia laboral, en materia medioambiental, en materia regulatoria, en materia de las diferencias que pueden haber entre inversionistas privados y el Estado de Chile. Y la pregunta es si las disposiciones que tiene el tratado, en particular en materia de resolución de controversia, limita o amarra a Chile respecto a tener políticas industriales, respecto a tener una política regulatoria o una política ambiental. Y eso, el protocolo lo que hace es tomar buena parte de las principales críticas o preocupaciones o dudas que surgieron en esta materia e interpreta qué es lo que es a juicio de los que suscribieron el acuerdo, de aquellos profesionales chilenos que por años han llevado a cabo estas negociaciones, no solamente en el TPP, sino en el marco del acuerdo con Japón, el acuerdo con China, el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo con México, el acuerdo con Mercosur. O sea, todos estos profesionales, y ellos interpretan que esas preocupaciones no tendrían base desde el punto de vista de lo que Chile ha suscrito en este acuerdo anteriormente. Pero el protocolo entonces lo que viene a hacer es, comillas, a decir, firmado por el Ministro de Naciones Exteriores y del Gobierno, de que esas preocupaciones no tendrían cabida. Ahora bien, lo segundo que hace el protocolo es tomar una serie de compromisos hacia adelante respecto a que en el futuro la suscripción de una negociación de futuros acuerdos comerciales o similares, van a tener que tener un procedimiento distinto, van a tener que concurrir al Parlamento a explicar previamente por qué se quiere hacer un acuerdo con determinado número de países, qué materias va a abarcar, qué se persigue con el acuerdo, qué temas no se van a abordar con el acuerdo. Tienen que ir acompañados además con estudios que, si bien no pueden demostrarlo fehacientemente, también tengan una prognosis de qué se espera que pase con el comercio o los impactos que va a tener ese acuerdo. Y al mismo tiempo se solicita esa cuerda en este protocolo de que las negociaciones que lleven a cabo, si Bela sigue llevando el Ejecutivo, este Presidente de la República, como exclusivo órgano rector, si usted quiere, el Presidente de la Biblia Exterior Chilena, que de todas formas tiene que informarse al Parlamento de manera periódica después de cada negociación. Cosa que te haya un seguimiento y un screening permanente de las negociaciones. Junto con eso, se acuerdan, entre otros elementos, el compromiso del Gobierno de apoyar a la pequeña y mediana empresa a sacar el mejor partido de las ganancias y los beneficios del proyecto, sobre todo dando recursos y desarrollo para clases regionales, de desarrollo en regiones, y al mismo tiempo de apoyar a la pequeña y mediana empresa en general. Se señala que Chile va a acompañar y va a explorar otras fórmulas de solución de controversias, como lo están haciendo otros países, también vemos del TPP, que ya está en vigor el TPP, como nosotros lo estamos probando hoy día en Chile, ellos ya lo probaron y está en vigor, estoy pensando en Nueva Zelandia, que piensan que en el futuro deberíamos buscar otras fórmulas de carácter más permanente, con cortes más autónomas y permanentes, y no paneles arbitrales solamente, que resuelvan las disputas que puedan surgir entre un Estado y un inversionista. Hay un argumento que tiene algo de razonable, que es decir, si Chile, individual, bilateralmente, con cada uno de los otros diez países del TPP, ya tiene un acuerdo bilateral, la pregunta es ¿qué suma? Si tengo un acuerdo con Vietnam, tengo un acuerdo con Japón, tengo un acuerdo con Nueva Zelandia, tengo un acuerdo con Australia, tengo un acuerdo con Perú, tengo un acuerdo con México, tengo un acuerdo con Canadá, ¿de qué me sirve a Chile el tener un acuerdo que lo involucra todos simultáneamente? Pues bien, hay ventajas desde el punto de vista de la posibilidad de lo que se llama la acumulación de las reglas de origen, ya de la armonización de reglas de origen, o sea que yo en el fondo, por el valor agregado que implican estos acuerdos, maximizar los beneficios. Dos, hay elementos de beneficio directo en función de rebajas arancelarias, pese a tener acuerdos bilaterales con varios de estos países, con casi todos los países, no con todos logré todo lo que quería en su oportunidad, y en esta negociación, que fue una negociación nueva, logré mejor acceso al mercado de bienes, en el caso de Malasia, en el caso de Vietnam, en el caso de Canadá, en el caso de Japón, en el caso de Australia, que tengo ganancias reales, desde el punto de vista en particular en Canadá y Japón, de productos agropecuarios, que son países más cerrados, este acuerdo obtuvo una ventaja. Estados Unidos era el país número 12, si usted quiere, del acuerdo. Ganó la administración Trump, ellos cambiaron su política exterior, bueno, cambiaron toda la política norteamericana en esto, y entre otras cosas, se decidieron retirar del TPP. Ellos no creen en las reglas internacionales, y una ventaja que se haya retirado Estados Unidos del TPP, es que permitió alivianar el TPP, respecto a ciertas áreas como por vida intelectual, medicamento, no respecto de Chile, que estábamos resguardados, porque nosotros no tenemos esa dificultad, pero respecto a otros países como eran Perú, Nueva Zelandia, Malasia, ellos sí tuvieron una ventaja en esto al retirar de Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que es la generalidad positiva? Que en este acuerdo no están ni Estados Unidos ni China. Y hoy día hay una guerra comercial que se va a mantener por un tiempo largo. Esta no es una guerra comercial solamente entre que compran mis transistores y otra va a comprar soya, otra va a comprar productos agrícolas. Este al final es un enfrentamiento entre dos potencias mundiales, una suerte de guerra fría, si ustedes quieren, de menor intensidad, nueva, que tiene una expresión comercial, hoy día ya tiene una expresión en materia de competencia de monedas, de devaluaciones, y en el fondo es una lucha por la hegemonía. Y en este marco se ha visto afectada la Organización Mundial de Comercio, el cambio climático, una serie de elementos se ven enfrentados producto de confrontación entre dos países grandes. Yo digo, tal vez sea una suerte que Estados Unidos se ha retirado, porque le va a permitir a 11 países del Asia-Pacífico, que es la región que más crece económicamente, donde está el futuro, donde está la geopolítica, donde está el comercio principal del mundo, así como antiguamente era el Mediterráneo, el comercio. Nosotros, estos 11 países, nos fijamos en un marco de reglas, con los cuales tal vez suplimos un vacío, que se va a generar como consecuencia a dos países que se enfrentan y tal vez nos van a poner poner de acuerdo. Si el TPP, no hay que mirarlo solamente desde los ojos de Chile, de pensar que la aprobación de este tratado es entregarse al capital, es no defender con fuerza los intereses de Chile, no es que nos amarramos nosotros. Yo me pregunto, ¿por qué países como Nueva Zelandia, como Australia, que son países que a nosotros nos fijan una suerte de norte, son países similares a Chile, en términos de su vocación integradora al mundo, son países que también exportan mucha materia prima, pero con más valor agregado que Chile, ciertamente. Países como Canadá, a los cuales uno tiene cierta, diría, admiración de la forma en que se desenvuelven en el mundo. Países como Malasia, que han tenido una política comercial de últimas tres décadas de integración más fuerte al mundo, pero antes con una fuerte política industrial. La pregunta es, ¿por qué esos países, al igual que Chile, están dispuestos y en condiciones de acordar este tratado? Hay países que son, algunos con democracias liberales como las nuestras, otros son países un poco más autoritarios. Eso es cierto. Pero la pregunta es la siguiente, ¿por qué países con mayor grado de desarrollo como Japón, o menor grado de desarrollo como Chile, por qué países de este lado del Pacífico y países del otro lado del Pacífico coinciden que este acuerdo es beneficioso para sus intereses nacionales? O sea, mi argumento que he tratado de decir es que, entendiendo que hay críticos y muy duro, algunos tal vez malintencionados, tal vez la crítica, otros con legítimas dudas respecto al alcance, yo quiero hacer una reflexión de que lo que hace este acuerdo no va más allá de lo que Chile ya ha suscrito en el pasado y muy importante, preguntarse por qué países, como los que he mencionado, creen también, que es bueno para sus respectivos intereses nacionales, suscribir este acuerdo. Lo hago este alcance para tratar de despejar esta sensación de que acá hay decisiones muy egoístas o decisiones que miran solamente un aspecto. Lo que sí estoy de acuerdo, y recibimos más de 30 organizaciones, 35 organizaciones de la sociedad civil que pudieran aparte de su planteamiento, hoy van criticando el acuerdo por los alcances potenciales que podían amarrar a Chile, en el futuro, y segundo, cuestionando el modelo de desarrollo nuestro. Y en esta parte yo coincido con ello. Chile sigue siendo una economía muy fuertemente monoportadora en lo medular, Chile sigue siendo un país con profundas desigualdades, tendremos menos pobreza, pero la distribución del ingreso sigue siendo desigual antes y después del pago de impuestos. Tenemos deficiencias en nuestro mercado laboral, creo que la reforma tributaria que se propuesta no es buena, creo que las pensiones ciertamente hay que modificarlas de manera más estructural que lo que tenemos hoy día en Chile. Pero la pregunta es, si suscribo o no al TPP, ¿cambia por sí solo estas condiciones? Segunda pregunta, ¿el TPP me impide cambiar esto? Y mi respuesta es no, esa es la convicción que yo tengo. Tenemos una pega doméstica que hacer en Chile, una pega doméstica en todos estos planos que les he mencionado. Mientras nosotros estamos en esta entrevista, hay que discutir acá la ley de la pesca, que se acaba de discutir en este lado, hay que discutir una reforma de pensiones, una reforma laboral, o sea, usted menciona todos los temas, pues esos temas tenemos que absorberlos domésticamente, y en la medida que la política comercial de integración no nos amarre, concentrémonos entonces en resolver los problemas de manera doméstica.